... Es un operativo que estamos realizando en conjunto con la Dirección General de Albana, me acompaña su director, el doctor Sánchez, una investigación que se viene realizando hace tiempo, el juzgado penal económico del doctor Galván Grimbau, y esto se apresura la investigación en virtud de que en trabajo conjunto con las autoridades de Sudáfrica, se detectó un contenedor que habría salido de esta terminal con más de 95 kilos de droga en su interior, y lo que se está haciendo en este momento es verificando y tomando conocimiento de todos los movimientos que hubo de los contenedores en esa época, para determinar si la droga fue responsabilidad de jurisdicción de este puerto, o fue contaminado este contenedor en el viaje. En esta investigación no solamente se están obteniendo las imágenes, sino también documentación de libros y asientos contables de los contenedores, y se han encontrado elementos de prueba significativos para la causa, que el juez todavía no nos ha autorizado a poder contárselo, porque todavía rige el secreto de sumario, pero ha sido muy positivo, y obviamente el allanamiento va a seguir hasta que se termine con la manda judicial. ¿Se trata de cocaína? Se trata de cocaína, no hay detenidos, pero hay gente sospechosa, que después el juez determinará cuál será su grado de responsabilidad, si quedan detenidos o no quedan detenidos. La investigación ha sido una investigación muy profunda, con mucha responsabilidad, que se ha podido determinar algunas irregularidades, que seguramente el director general de aduana se lo podrá ampliar, y que además va a servir de aquí a futuro. Llegó a Sudáfrica el contenedor, con 95 kilos de droga, de cocaína, nos enteramos a través de las autoridades sudafricanas, con las cuales en forma permanente tenemos intercambio de información, y en un trabajo conjunto, junto con el Ministerio de Seguridad y la Prefectura, se inició este procedimiento, ordenado por el juez Juan Galván, del juzgado penal económico número 4, quien está instruyendo la causa y en este momento se encuentra trabajando.